En esta edición de Viernes, Sherilyn Guzmán, Rafael Dolores Fría y este servidor Hansel García conversamos para todos ustedes desde la cabina de Rumba 98.5 y en ese dial estamos para nuestra audiencia primaria de radio, para nuestra audiencia de internet en Rumba FM, nuestro canal de YouTube. Recuerde que puede seguirnos arroba rumba FM arroba RCC Media en el caso específico del programa en Twitter arroba tomando el rumbo. Este espacio lo dedicamos a un gran contenido con invitada incluida. Así es señores, hoy es día del actor, pero para que se pueda actuar se debe armar un crew completo y ahí entra algo que desde que salió aparentemente que lo vamos a saber ahora, ha beneficiado a la industria del mundo del cine. Y para conocer más sobre la ley de cine, que espero que en algún momento se apruebe la ley de teatro, pero vamos a hablar de la ley de cine. Recibimos a la abogada especialista en derecho del entretenimiento, Claudia Sabiñón. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Claudia, pero tú has hecho entretenimiento. Yo te he visto en algún lado, ¿verdad? Y yo te he visto en televisión. Puede ser, he hecho entrevistas. Hablando del cine, hablando de la ley de cine, de mi profesión. Pero sí, vamos a decir, trabajo con muchas personas del medio. Así que, bueno, estamos conectados. Bienvenidas entonces, Claudia. Empezando por lo de abogada de entretenimiento. No sabía que algunos togados se dedicaban principalmente al tema del entretenimiento, como en el caso de la abogacía. ¿Qué incluye? ¿Todo el que trabaja entretenimiento? ¿Ustedes lo asesoran? ¿Cómo es eso? Sí, correcto. Mira, nosotros brindamos servicios legales a la industria del entretenimiento. Trabajamos mucho con clientes de cine, de televisión. Bienvenida también la clientela de la radio. Y trabajamos todo lo que son temas legales que puedan afectar a la industria. Trabajamos el tema de los contratos, permisología, un ejemplo, de los proyectos. Trabajamos mucho con la ley de cine, el tema de los incentivos fiscales, tanto para producciones locales como para proyectos internacionales. ¿Tiene el derecho de esta rama del entretenimiento alguna diferencia per se que te distancie del otro ejercicio abogacino? ¿En qué sentido que me distancia? Bueno, porque, por ejemplo, ¿por qué un abogado de entretenimiento tiene que especificarse específicamente? Y no puede ser el mismo abogado comercial, el mismo abogado laboral que defienda mis intereses cuando yo hago entretenimiento. Sí, mira, el derecho es un área bien amplia. Yo fui a Los Ángeles, me especialicé en la industria del entretenimiento. Quería conocer cuáles eran los temas legales que afectan a la industria, cómo podemos proteger mejor a los productores, a los actores, a los escritores. Entonces, sí tiene muchas vertientes y hay muchos temas que ya sea que lo estudies o que lo aprendas en la práctica, que son directamente, que afectan a la industria y que hay que estar en la industria para conocerlo, para poder brindarle esta asesoría personalizada con la cual nosotros nos caracterizamos. Entonces, hablando ya de la ley de cine, ¿qué es la ley de cine y cómo funciona? Mira, la ley de cine es una ley de incentivos fiscales que vino para promover la industria local de cine y también para promover la inversión extranjera de producciones de Hollywood, producciones internacionales que puedan venir a filmar acá. Trajo esos dos beneficios así, a grosso modo, pensando en, vamos a decir, los dos temas más atractivos de la ley. Primero que todo, brinda facilidades para que los empresarios puedan, a través de estos incentivos fiscales, deducir del dinero de impuestos e invertirlo en películas dominicanas. De esta manera ha crecido el cine dominicano y se ha permitido financiar proyectos dominicanos que antes no se podían lograr, que no conseguían la inversión. Luego también está el tema de la inversión extranjera, que permite que puedan venir películas, series de televisión, reality, de Netflix, de Paramount, de Disney, a filmar acá, y se le devuelve un 25% de lo gastado en el país, que también es un atractivo, a la hora de un productor extranjero, aparte de las bellísimas locaciones que hay y todo lo que puede encontrar, una industria que ha crecido, un personal con mucho talento y capacidad, también tiene este incentivo de que se le devuelve un 25% de lo gastado en el país. Ok. ¿Y hay alguna política, alguna especificación que diga que esas producciones extranjeras tienen que contratar X cantidad de personal dominicano cuando venga a trabajar? La ley establece ciertos porcentajes que va variando a medida que la industria crece y que se va preparando. Entonces, ahora, como ya la ley tiene 10 años, van creciendo los porcentajes de que si viene una producción de fuera, hay una X cantidad de que debe ser contratado de personal dominicano. Hay un tema también de colaboración. ¿Cómo se maneja eso? ¿Entre producciones extranjeras con personal dominicano, con productoras dominicanas? Sí, mira. Viene una productora de fuera y contrata a una productora local, que es la que aplica los incentivos fiscales y es quien le brinda el servicio, los servicios de producción, que es quien nos contrata a nosotros para llevarle, por ejemplo, todo lo que son los servicios legales, hacer toda la validación de los procesos ante la ley de cine. Entonces, hay una colaboración muy cercana porque nos toca trabajar directamente con un productor local, un productor extranjero, que también viene con su equipo de abogados, dependiendo quién sea el productor. Entonces, hay una colaboración muy cercana. Generalmente, los cabezas de departamento he visto que a veces vienen de fuera, también contratan personal dominicano como cabezas de departamento, pero veo departamentos completos de personal dominicano. O sea, hay una interacción bien cercana. Yo tengo un guión que se llama... Whatever. Aquí se está robando. Me llevo a ser la mente. Ese lo tenemos todos. Entonces, yo tengo ese guión, pero yo necesito hacer mi película. ¿A qué empresa yo me dirijo? ¿Con quién es que yo tengo que hablar para aprovechar eso? ¿Cómo lo hago? Mira, yo te diría que te acerque a tus contactos más cercanos, a los mismos, tal vez, patrocinadores de tu programa. Al final, tú sabes que es un tema de a quién tú te puedas acercar, de quién tú conoces, que trabaja en esa empresa, que te pueda, vamos a decir, ayudar para tú llevar esa presentación, llevar esa propuesta, y que tomen en cuenta el proyecto, porque vamos a decir, está todo el mundo acercándose a sus empresarios amigos a buscar patrocinio. ¿Y cómo le explica Rafael a ese empresario cuáles son los beneficios que él va a tener por la inversión, por apoyarlo a él? Porque no es un asunto de apoyo, sino también de ganar. Claro. Mira, ya sea el productor o puede ir acompañado de su abogado, se acerca al empresario, le comenta los beneficios de la ley de cine. Hay muchas empresas que ya han invertido, que tienen muchos años invirtiendo, que conocen los procesos. Igual hay empresas nuevas que se han ido sumando en los últimos años, pero es un procedimiento sencillo. Está también la Dirección General de Cine, que regula todos estos procedimientos. Cualquier duda también siempre se pueden acercar a ellos, pero básicamente tú te acercas, explica el procedimiento. Nosotros tenemos mucha experiencia en esto y siempre acompañamos a nuestros clientes en los temas de buscar inversionistas. Y es un trabajo en conjunto entre el productor y a veces nosotros como abogados también nos involucramos. O sea, que cualquier empresa puede apoyar a cualquier talento que tenga un proyecto de cine, a balado de la ley de cine. Cualquier empresa dominicana que pague su impuesto sobre la renta anual puede invertir en cine. Abalados en la ley de cine, los beneficios que tenga el empresario, que tenga el productor o dueño de guión, director, van a estar condicionado al éxito que tenga la película ya en proyección o definitivamente ya con tú hacer la película, ganaste. Sí, mira, todo depende cuál es tu meta. Si tu meta es buscar, recaudar dinero en taquilla, que sea exitosa en la boletería. O si te interesa tal vez un cine que vaya a festivales, que se dé a conocer fuera de aquí, que te lo puedan comprar en alguna plataforma. Todo depende cuál es tu meta. Pero sí, yo creo que la ley nos ha hecho ganadores con el hecho de poder hacer una película financiada al 100% con dinero de empresas locales, que era algo que antes no se veía. Legalmente, ya saliendo de la producción, vamos al actor, o a otro trabajador del cruz, ¿verdad? Sí, señor. Pero el actor principalmente. Te contrataron para una película que van a ser avalada en la ley de cine, todo. ¿Cuáles son los primeros aspectos legales, además de firmar un contrato, que tiene que saber el actor? Sí, mira, el primer paso, nosotros hacemos una hoja de términos o deal memo, donde se establece, es una hoja bien sencilla, las fechas que tú tienes que apartar, cuál es la remuneración, detalles muy específicos de la película, como para asegurar que te contrataron y que el proyecto va. Entonces, ya luego de que el proceso tenga los permisos de G-CINE y se hacen otros contratos necesarios para arrancar, vamos a decirlo así, entonces ya ahí se pasa a firmar un contrato de prestación de servicio con el actor. Yo siempre les recomiendo a todo el mundo que lea su contrato antes de firmarlo, es muy importante. Cualquier duda, que se asesoren, que busquen a su abogado, que cualquier duda la hagan saber, cualquier modificación, y que antes de empezar a trabajar, firmen su contrato. Si un productor me contrató como actor para un proyecto que ya tiene fecha de rodaje, todo, pero el proyecto se cae, ¿qué pasa? ¿Tienes que pagarme mi dinero igual? Mira, en Hollywood hay una cláusula que se llama pay or play. Tú como actor, aquí no lo he visto todavía que se utilice, pero sí pasa en otros países, que si yo reservo, vamos a decir en septiembre, tú me estás contratando, yo reservo en septiembre para ti, ya yo no cogí ningún otro proyecto en septiembre. Llega septiembre y el proyecto no se da por X o por Y. Llega octubre y tampoco. Y en otros países hay que pagarle, independientemente de si yo lo hago o no. ¿Cómo podemos implementar eso? Pero aquí debe ser así también. Me agrada, me agrada. Pero aquí debe ser así también. Bueno. Aquí es un poco más complicada la industria. Está empezando, está empezando. Bueno, Claudia, de verdad necesitamos tanto saber de la asesoría en términos legales del entretenimiento, principalmente la ley de cine, que es por donde hemos enfocado la conversación, que bueno, no bastaría ni otra visita, sino dos o tres, cuatro. Hay mucha gente ahí que de verdad van a querer conocer sobre este contenido tan necesario. Nos queda preguntarte dónde podemos contactarte, cuál es tu oficina, cuál es el servicio puede tener la gente en el entretenimiento ahí contigo. Sí, nos pueden contactar a través de la página de nuestra firma, que estamos asociados con OMA. La página es www.om-ma.co.uk. ¿Instagram? En Instagram, me pueden contactar a mi Instagram, que es Claudia Sabiñón, abogada, especialista en derecho del entretenimiento, ha estado con nosotros enseñándonos sobre este tema. Yo quiero comprometer a Claudia en el aire, para luego pautar esa visita, de que analicemos el caso de Maridale Hernández y los 10 años de litigio. Después, si esa visita no se da, tiene que pagarle, pues ya reservó. ¡Ah, coño! Voy a poner esa cláusula en mi contrato. Gracias, Claudia Sabiñón. Gracias a ustedes. Un honor tenerte, una conversación muy fructífera, que nos encanta, y sé que nuestra audiencia también la ha aprovechado. Un placer. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, despídense ustedes de su público, que ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este maravilloso viernes. Me pueden seguir en mis redes sociales como Jerlin Guzmán. Di las tuyas. Rafael Dolores oficial, el único Rafael Dolores que le va a aparecer. Tomando el rumbo, regresa el lunes a partir de las 3 de la tarde por aquí, por Rumba 98.5. Buenas tardes y feliz fin de semana. Gracias.